...e inhabilitar a la... A la denuncia del fujimorismo se sumó la acusación constitucional de Jenny Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La congresista independiente asegura que el titular del Ministerio Público habría atentado contra el curso normal de la investigación al designar a Hamilton Castro, asegurando que hasta el momento no hay resultados. El fiscal de la Nación y el fiscal Hamilton Castro le han mentido al país. No hay una disposición, es decir, una resolución o una disposición, ahora se llama así en el nuevo modelo procesal, en la cual apertura e investigación mínimamente preliminar contra Graña y Montero, que es lo que tiene que existir para que se puedan adoptar acciones para acudir al juez e impedir que Graña y Montero venda su patrimonio. Bueno, queda demostrado el día de hoy que aquí no hay una venganza contra el Ministerio Público por investigar a Keiko Fujimori, sino lo que hay es una clara omisión de actos funcionales. No solamente yo, sino la congresista Jenny Vilcatoma, que conoce perfectamente que ha sido fiscal, que ha sido procuradora, ha presentado otra denuncia constitucional. Ahora el fiscal sale a decir, porque lo hemos escuchado ayer, que no hay investigación preliminar ni preparatoria, sino otro tipo de investigación. Tendrá su propio código penal ese fiscal, su propia constitución. Congresistas de otras bancadas criticaron la nueva acusación constitucional contra Pablo Sánchez, cuestionando además las intenciones de los denunciantes. Que están investigando a la señora Fujimori, al señor Arangaranguerrilla, que están tramitando la situación de la extradición del señor Toledo, se quieran traer abajo a la cabeza del Ministerio Público. Eso es muy peligroso y algunos, como tontos útiles o como topos, están comenzando también a atacar al fiscal de la Nación. Bueno, se está sumando la señora Vilcatoma, que entró con el Fujimorismo y que todos sabemos que sigue coordinando con ellos. La verdad es que en este caso, más que esperar que este Parlamento reaccione, lo que sí queremos hacerle es pedirle a la ciudadanía que reaccione. Que seamos conscientes de lo que significó tener a la señora Nélida Colán en la fiscalía en los años 90. Lo que significó perder al Tribunal Constitucional en los años 90. Que recordemos que la democracia se construye cotidianamente y que hay que defenderla desde la ciudadanía, desde las calles. Yo no estoy de acuerdo con que se denuncie al fiscal de la Nación como lo ha hecho el Fujimorismo, porque considero que es estéril, es además una forma de querer hacer que el fiscal de la Nación pague por la responsabilidad de lo que hace un fiscal inferior. Y no tiene eso la atribución de la acusación constitucional que debe ser sobre delitos que comete la persona. Pero es evidente que el Ministerio de Usu Público en su conjunto, por querer manejar estas cosas a puertas cerradas, lo que está haciendo es abrir un campo muy grande para que los corruptos se defiendan. La nueva acusación constitucional deberá pasar por la Comisión Permanente que determinará si sigue o no su curso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De otro lado, a través de un comunicado, la empresa constructora Graña y Montero señaló que hasta la fecha no han sido notificados de manera oficial o formal de la inclusión de la compañía o de algunos de sus directivos en alguna investigación de la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!